¿Qué es la comunidad educativa de la Escuela 374? ¿Qué es la comunidad educativa de la Escuela 374? ¿Qué es la comunidad educativa de la Escuela 374? He escuchado que se aprobaron de fundamental importancia, como el votor antipánico, por ejemplo, para incorporar en el servicio público. Así que, bueno, una vez más decirle que creo que la decisión que tomó la Presidenta de la Cámara, que le puso su impronta a sesionar en el interior del Chaco, que está la cuarta sesión, me parece que acompañar y la decisión que tomamos los otros legisladores que la acompañamos, creo que ha sido una decisión correcta, cada día o cada sesión que pase estamos en contacto con los vecinos, con las instituciones. Me convenzo que fue una decisión afirmativa y positiva, acertada. Así que, bueno, más que esto, más allá de por ahí las discusiones que se dan y que también que así sean, porque si no... Y es bueno que también que se hagan las escuelas, que los alumnos sepan también cuál es el trabajo de un legislador, que se trabaja en comisiones, que únicamente, que no únicamente es una sesión los días miércoles, sino que hay un trabajo de todos, de varios días. No vamos para llegar a... que también, por supuesto, lo hacen los empleados legislativos, sino trabajadores legislativos, no se lograría nada. Así que aprovecho la oportunidad también para mandarles un saludo por el Día del Trabajador del 1 de mayo, a todos los trabajadores legislativos y a todos los trabajadores de la provincia del Chaco, a los que tienen suerte de tener trabajo y ojalá Dios quiera que muchos más, no solo en el Chaco, en la Argentina, tengan trabajo, porque eso dignifica al ser humano que le permite con su esfuerzo llevar un pedazo de pan a su mesa y no solo eso, sino le permite hacer estudiar a sus hijos, que es la mejor herencia que le puede dar la educación, porque la educación es lo que iguala a todos, es lo que da la igualdad de oportunidades.